Son esas cinco preguntas, ¿no? De álgebra que hemos visto Donde si usted... Ok Un momento Ya, se los voy a enviar por acá, ¿está bien? Por el grupo de... No, digo por el Zoom Se los voy a enviar a todos Por el Zoom A ver, un momento Ya Eh... Ya está Listo Ok Por favor no se olviden de prender sus cámaras, ¿sí, chicos? Ya, muchas gracias Este... Pueden empezar con su examen Tienen hasta las 10 para enviarlo, ¿sí? Tómense su tiempo Vean bien... Bueno, vean bien lo que les piden Bueno, más que nada les piden este... En el caso de la 4 y la 5 Les piden nombrar un factor primo, ¿ya? Ahí faltó creo que ponerlo Eh... ¿Cuál es el factor primito? ¿Ya? 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 Más allá ¿Ya? ¿Sí? Más allá Gracias. 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 por whatsapp si yo les respondo y pueden retirarse porque cuando les respondes como que ya y la asistencia la voy a tomar junto a los exámenes ok o sea si no me envía su examen no tienen asistencia ya gracias 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 le mandé por ayudar ok chicos gracias ya pueden retirarse si gracias 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 gracias